Ah, señora Gumus. Ah, Damla, ¿cómo estás? Bien, pero ¿cómo está usted? Quedamos todos preocupados con la noticia. ¿Ya está bien? Sí, estoy bien, querida. Gracias. Estamos muy tristes con lo que le pasó al señor Engin. Ustedes siempre fueron muy amigos. Usted no merecía eso, de verdad. Bueno, ya no hay nada que hacer. ¿Ya no volverá a trabajar con nosotros? Ajá, me voy. Ojalá no fuera así, señora. Usted es muy importante para nosotros. Sería muy lamentable que se fuera, créame. Gracias, querida, gracias. El ajudo. Una pregunta.